Muy buenas mi gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer recetas saludables de TikTok. Lighthacks saludables, lighthacks, recetas saludables. Bueno, ustedes ya entienden. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos. Para la primera receta vamos a necesitar 30 gramos de harina de avena, 7 ml de aceite, 15 gramos de cacao y 3 cucharadas de agua o leche. En mi caso le voy a poner agua. Miren cómo está mi mezcla, está súper aguanosa. Tuve que aumentarle unos 30 gramos más de harina de avena para que pues recién tuviera consistencia la masa. Así que en total le puse 60 gramos de harina de avena. Ahora, en cuanto al color, a mí me salió un color cafecito. Esto yo creo que depende al cacao, ya que hay cacaos más fuertes y otros no. En mi caso, mi cacao creo que es muy suave, ya que le dejó un color cafecito y no le dejó un color oscuro como en el de la receta. Así que esos 15 gramos de cacao no me sirvieron. Tuve que aumentarle otros 15 más. Así que en total fueron unos 30 gramos de cacao que yo le puse para que recién quedara de este color que ya es más oscurito y un poquito más parecido a la receta. Galletas de chocolate super saludables. Una taza de avena, dos cucharadas de cacao margo, media taza de azúcar mascavo, polvo a hornear, cuatro cucharadas de aceite de coco, un huevo, rompelo ahí, revolvé, uní todo. Una vez que la tenés, armálas con la mano mojada si no se te complica. Llevalas a la fuente, chip de chocolate y hornalas por 10 minutos. Después te comiste estas tremendas. En esta otra receta le ponen una taza de avena, dos cucharadas de cacao, una media taza de azúcar, polvo para hornear, cuatro cucharadas de aceite y un huevo. Mezclamos todo. En el video le ponen chips, pero miren mis chips, mis chips son muy grandes así que creo que solo uno en cada galletita vendrá. En un procesador vas a poner un huevo, un tercio de leche, media cucharita de vainilla, un cuarto de miel, una taza de avena, un poquito de polvo de hornear, licuas todo, lo pones en un sartén a fuego medio, le pones yogur griego por encima, granola. En la siguiente receta vamos a utilizar un huevo, un tercio de taza de leche, media cucharilla de vainilla, un cuarto de miel, una taza de avena y por último le ponen el polvo de hornear. Tapamos, mixeamos todo. Una vez nuestra olla en la mezcla lo vamos a tapar. ¡Por un demonio lo que faltaba! Y hasta aquí ha llegado el video del día de hoy, espero te haya gustado muchísimo. Si fue así no te olvides de regalarme un me gusta, suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya sabes que mis redes sociales las encuentras aquí abajo en la cajita de descripción. Y como siempre los quiero mucho, besos. ¡Gracias!